Los artistas locales Cristian Mendoza y su acordeonero Poncho Macías vuelven a hacer noticias esta vez con su nuevo sencillo titulado Cosita Seria en donde participa el cantante Robinson Damián, reconocido a nivel nacional por su canción El Santo Cachón Trayéndoles a todo Barranca Bermeja, a todo el Magdalena Medio, Cosita Seria, una canción que grabamos junto al maestro Robinson Damián y bueno espero que se la disfruten para todas esas cositas serias que hay aquí en Barranca Bermeja El compositor de la canción se llama Cabe Solano, el Cabe Solano compositor de éxitos como Con el man de la Toyota te encontré, donde puso la boca, te pillé Hubo una cercanía de parte de mi compadre Poncho de la organización musical, nos expuso sus canciones y bueno le escogimos cositas serias que en un principio él quería llamarla el dominado porque pues trataba de una letra que era un hombre que no lo dejaban hacer nada que no lo dejaban salir con los amigos, que no lo dejaban parrandear pero entonces nosotros lo agarramos y lo colocamos cositas serias La autoría del sencillo cositas serias estuvo a cargo del compositor colombiano Cabe Solano Ha sido una experiencia bastante chévere, hemos tenido la oportunidad de grabar con Yadr, con El Mono ahorita con los embajadores y es gracias a esa cercanía, a ese colegaje y como a ese recibimiento también de ellos, que nos ven como colegas, como amigos también y que nos han brindado esa oportunidad de grabar con ellos y que nos ha abierto las puertas en muchos lugares que con el favor de Dios también le apuntamos con esta canción ir a los carnavales de Barranquilla y participar allá también ¿Qué esperan estos dos artistas del género vallenato? y ahora con su nuevo sencillo cosita seria, escuchemos Somos bastante ambiciosos y como te decía, vamos a ir a los carnavales de Barranquilla y gracias a Dios hemos tenido una gran agenda en cuanto a toques hemos estado tocando bastante y la idea es ir mucho más allá le apuntamos bastante a las capitales y es el propósito de nuestras canciones Cristian Mendoza y Poncho Macías seguirán trabajando musicalmente y trabajando con sus talentos en Tarima esto con el fin de buscar nuevas oportunidades en Barranca Bermeja y en diferentes partes del país si está viendo televisión, ella es quien maneja el control y para remate cocina, esta mucha magabundina